Música Rec, hola Hola, ¿qué tal? Soy súper copo Soy súper copo, cerca, lejos Estamos cruzando el Atlántico, estamos volviendo los locos Tiene todo el día lloviendo, ya no sabemos qué hacer Disfrutando sin lluvia ya de una navegada Vamos a nueve nudos y medio Con doce de aparente El barco camina, que es una maravilla Y ahora sí estamos disfrutando Llevamos veinticuatro horas Un poco mojados, ¿no? Con la lluvia Ya estamos casi llegando a Bermudas Hemos estado, a ver, desde el día veintiséis Navegando en La Habana Paramos en las B-mini-i-labs un día Nos vino muy bien Al final no hicimos buceo Queríamos haber hecho buceo Pero tuvimos que arreglar tantas cosas del barco Que nos dio tiempo Además de que la meteo no acompañaba Hemos estado, bueno, navegando De todo tipo Enropada, ceñida, de través Nos lo hemos pasado muy bien Mucho viento, encalmadas Y ahora estamos llegando a Bermudas Entonces... Ninguno de nosotros Hemos estado en Bermudas Este triangulito rojo Es el barco Este es el rumbo que estamos siguiendo Y vamos a entrar por el sur Este de la isla Entonces, ¿cómo saber dónde ir? ¿Qué hacer? Cuando llegas a una isla en barco El vídeo completo Sobre cómo entrar en velero A un país o isla que no conoces Lo puedes ver Clicando en la esquina superior derecha Y ahora Comparto la conversación por radio Para entrar en Bermudas Nunca nos habían pedido Tantísima información Algunos momentos son algo embarazosos Pero yo creo que bastante graciosos Así que... Ahí va Acabamos de llamar a la radio A la oficina de Bermudas Porque estamos llegando Y bueno, nos han dicho que El derrotero nos indicaba Que a 30 millas llamáramos Acabamos de darnos cuenta de por qué Porque de repente Dicen, oye, ¿ya habéis contactado antes? Y le digo, no, no, es la primera de llamar Y dice, bueno, pues espérate Porque vamos a necesitar un poco de tiempo Porque me han pedido un montón de datos Desde el número de registro De la balsa salvavidas El número de teléfono satelital Bueno, y supongo que me pedirán Bastantes cosas más Voy a llamarlos y a ver qué nos dicen Porque no sabemos muy bien Yo, claro, yo hace tiempo que no hablo inglés Y tampoco sé No sé, ya veremos cómo A ver Eh, tenía que leer Bermuda Bermuda Radio Bermuda Radio Bermuda Radio 16 Inves Copérnico Doblón Copérnico Doblón Over Bermuda Radio Bermuda Radio Roger You have all the details I need your home port and country Over I think so I think so Our home port is Spain No, our country is Spain And our flag is from Holland Over Okay, Roger What's your official registration number? Registration number Our registration number is 2, 0, 1, 1, 7, 2 Over Okay, thank you What is your length and draft? Lead and Track Our draft is 3, 20 And our lead is Our length is 21 meters 68 feet Over Copérnico Doblón Thank you Are you a sleep Over Sleep I don't read you well Did you ask if we are asleep Over Roger, just wanted to know Are you a sleep Or a catch raped Over Ah We only have one mask Over Ah, que si somos un catch Copérnico Doblón Okay, thank you So a sleep Do you have a satellite Telephone If so What is the number Over We do have a satellite phone The number is 881631450177 Over Lo dicho muy rápido Ok, that's why we see Do you have an EPIRB If so What is the UIN number Over UIN number UIN number UIN number UIN number We do have one One moment please Ok Roger, yeah It should be the hex ID Or the UIN code A longer number Letters and numbers Alpha Bravo Foxtrot Foxtrot Delta One Two Ok, I found it The ID of the EPIRB is One One moment ¿Cómo se decía C? ¿El qué? Charlie Charlie Okay The ID The number is One Charlie Zero Four Three Charlie Echo Seven Four Zero Foxtrot Foxtrot Bravo Foxtrot Foxtrot Over Ok, that's why we see Do you have the life raft So what is the make And capacity Of the life raft Over The make The make Yes, the make The life raft We have a life raft The capacity is 12 people And the other question I didn't understand it Over Ok, Roger So what is the manufacturer Of the life raft Is it Zodiac Or Wizzle ¿Qué marca es? ¿La Balsas? Sí Vale, de Fever One moment, please Over ¿De qué es de famosa? No te joder Nada más de que los parió Esto debe tener un registro De cosas robadas O algo Y lo están comprobando Porque si no Tiene sentido la marca ¿Qué más da? No No sé Es curioso De todas estas ¿Qué? No, pero eso Alif Sí, será eso Alif ¿Cómo? Nos están preguntando La marca De la Balsa Salvavidas Alif Internacional Del Life raft Is Alif Internacional Over Yo no sé si eso es Ok, eso es lo que recibimos ¿Cuál fue tu último port de llamada? Over Nos último port de llamada fue La Habana Cuba Over No, Gemarina No, Gemina No, Gemina No, Gemina No, Gemina ¿Qué es que yo no sé? Ok, muchas gracias, por favor. Ya está, ya estamos, nos lo han preguntado todo, hemos pasado el test, parece porque nos dejan entrar y les tenemos que volver a llamar cuando estemos entrando por el canal. Ya estamos entrando en Bermudas. ¿Se puede considerar la primera paradita del cruce o la segunda ya? Yo creo que la primera. La primera, ¿no? La primera real. Qué color de agua, ¿eh? Increíble. Nuestra última paradita del Caribe, entonces. Mira, mira, qué bonito. Estamos entrando. A ver, voy a poner dentro de mis gafas. Con las gafas polarizadas y hay un montón de manchas negras, eso quiere decir agua poco profunda. ¿Por qué está tan señalizado? Porque esto es... esto es una trampa para los veleros. Es un canal súper estrecho, este velero cala 3.20 y está lleno de arrecifes por todos lados. Es muy bonita la carta cuando se vea y supongo que los fondos. Pero claro, para entrar navegando pues da un poco de cosas. ¡Ah! Es muy buena. Ahí vamos a ir. Ahí vamos a ir. Ahí vamos a ir. ¡Qué bonito! Acabamos de llegar a Bermudas después de haber fondeado, nos han dejado fondear, y estamos en la casita de inmigración, aquí. La hemos encontrado gracias al derrotero, y ahora estamos aquí dentro, que estamos hablando con la persona de inmigración, en cada país es diferente, este, en Bermudas, nos han dado un papelito que tenemos que rellenar, además traemos los papeles del barco y los pasaportes, ellos hacen un registro y seguramente tendremos que pagar una tasa. Entonces te preguntan el último puerto al que has llegado y te piden el papel. El papel de la salida de Cuba. Este es el papelito que tenemos que rellenar, y ella nos está rellenando los papeles. Y aquí tenemos a Ingenia rellenando los papeles, pasaportes, ya todo medio completo. Ya tenemos los papeles, muy simpáticos. Sí, por lo menos que muy simpáticos. Sí, porque teníamos un poco de miedo, habíamos visto que... ¿Se le han dicho que es muy difícil entrar aquí? Muy difícil, solo hay que decir que sí a todo en la radio y ya.